Música Tenemos horas caminando, pero parece que el camino se alarga mucho más poniéndonos a prueba. Veo con envidia como los cargadores y cargadoras danzan con la misma energía que caminan. Descansan una vez más, pero como ya les había dicho, yo siempre llego cuando el descanso ha finalizado. San Pedro debe empezar ya a mirar hacia Carabelí, a donde lo estamos acompañando. Estamos acompañando a San Pedro de Nauquipa hacia Carabelí, a participar de la fiesta del Corpus Christi. Un festejo católico que han reinventado los caravileños gracias a la presencia de sus santos. Música Es decir, a esta hora deben estar envolviendo a San Andrés en Cahuacho, para que mañana peregrine y se quede en Chuñuño. Nosotros con San Pedro llegaremos a Gentilar y allí tendrán que llegar también en Corpus, San Isidro y San Andrés. De Macha, que es otro sector, saldrá Santa Rosa de Lima y de la bodega de Caspaya, Santo Domingo. Todos se juntarán en el centro de Carabelí. El santo es más pesado que, digamos, de San Andrés, como son los dos patrones que hacen el recorrido de Cahuacho y el otro en Nauquipa. San Pedro es más pesado. Esto lo hago por devoción y por la fe. Por la fe a veces que uno tiene, es como una penitencia anual. Al año nomás se viene, corre, se sufre, a veces pasa sin comer, a veces no hay agua. Entonces, esa es la penitencia que haces, ¿no? A veces llegas con los zapatos destrozados, ampollas. Entonces, tú te arriesgas tras todo eso. Eso es la devoción que tienes. Y a través de eso, cuando tú lo cargas a San Pedro, entonces pides las cosas que quieres realizar o que te vaya bien en tu familia. Pides por ti las cosas que quieres realizar. Yo me metí a esto con un hermano mío, ¿sí? Entiende que él, San Pedro, ha querido llevarse el año pasado. Con él me metí a esto y yo lo hago ahora por él más, que no está a mi lado. Entonces, pienso seguirlo a donde esté. Si me voy de acá, de Carabelí, o esté en otro sitio, entonces tendré que averiguar la fecha, cuándo vamos a venir a cargar. Tendré que estar aquí, como músico y como cargador. Pasando a Guada Silvire, que es otro punto en el camino, recuperados quizá por el agua, por el alimento, por el descanso, parecía que estábamos ya con el ritmo, ¿no? Con el ritmo de los cargadores, de los peregrinos. Así que hubo un momento, en un descampado, un poco complicado, pues el camino, como les decía, lleno de piedras igual, que accedí a la invitación de los cargadores para cargar a San Pedro. Para poner esa silla sobre mis hombros y tratar de llevarlo al menos un par de metros quizá. Fue muy emocionante, ¿no? Porque a pesar de que habíamos renegado, a pesar del conflicto, a pesar de que igual molestábamos a todos porque nos retrasábamos, a pesar de eso, pues cargarlo no solo fue mi emoción, sino también la emoción de los cargadores, de todos los que estábamos allí. Así que me veían cargar y me ayudaban a que pueda cumplir con lo que había pensado, ¿no? En el recorrido, lo que había pensado, porque decidí avanzar un poquito más porque pensaba en miles de cosas, ¿no? Pensaba en mi familia, pensaba en algunos familiares enfermos, pensaba en tantas cosas, sobre todo en concluir el recorrido. Avanzaba la tarde del primer día de peregrinación y ya las piernas se resistían a moverse. El dolor en los huesos era intenso. Los pronósticos no eran nada buenos. Así que algunos tramos avancé en los hombros de Chente, hasta que oscureció sin que los peregrinos pierdan el entusiasmo. Desde Cueva San Bernardo hay horas de caminata hasta Joya Maceta. La noche se hizo cada vez más dura y cuando llegamos al campamento, donde íbamos a descansar ese día, eran ya más de las 12 de la noche. Bueno, y ayer, bastante tarde después de un largo, intenso recorrido, pues hemos llegado a este punto que es Joya Maceta. Estamos aquí a 3.455 metros sobre el nivel del mar. Aquí se ha armado el campamento, aquí en este espacio hemos dormido y ahora pues ya la gente se está acomodando, ha despertado ya, porque después del desayuno vamos a retomar el recorrido para llegar a Calabelli, es decir, a la capilla de Gentilar. Bueno, hemos comenzado ya este nuevo recorrido, hemos reiniciado la peregrinación y saben ustedes que estábamos en Joya Maceta, donde hemos descansado, pues y de ahí estamos ya continuando, han subido toda una pendiente y ahora están llegando a este punto que se llama Zapanwarmi por este cactus solitario que significa pues mujer sola. Ellos se supone que descansaron aquí pero parece que van a pasar nada más de frente porque ya estamos con la hora para llegar a tiempo allá a Gentilar en Calabelli. Así que vamos a acompañarlos. En estos momentos pues han reventado un cohete aquí los devotos de San Pedro porque esa es una respuesta que le dan a lo que ya se ha escuchado de los devotos de San Andrés. Es decir, ellos también han hecho reventar un cohete diciendo, anunciando que están viniendo también en plena peregrinación. Y nosotros pues estamos continuando también. Otro punto de descanso, el más prolongado desde que partimos hace unas horas de Joya Maceta. En este lugar va apareciendo el dolor en mi pierna izquierda. Según los peregrinos, frotar con pisco ayudará. Así que hacemos lo que nos dicen. Tiene que pagar todas sus petorias. Empezando el segundo día ya me siento un poco más, ya tratando de llegar con nuestro apóstol de San Pedro hacia la capilla de Gentilar, con más aliento. Mi fe es bastante grande y yo estoy recorriendo con nuestro apóstol desde hace 13 años. Hace 13 años tengo recorrido y soy seguidor de mi suegro que son mayordomos desde años ante años. El camino es bien difícil. Tenemos ciertas partes que son peñosos, ciertas partes que son libres. Pero todo eso nosotros tratamos de eliminar para que nuestra fe nos haga llegar hasta el destino que es nuestro descanso en el estanque de Camarra. Esa gran devoción y esa gran fe nos ha hecho recorrer más de 75 kilómetros. Esa gran devoción y esa gran fe hacia el santo patrón San Pedro nos ha hecho transcurrir por alturas que van por arriba de los 4.080 metros sobre el nivel del mar. También esta gran devoción nos ha hecho caminar hasta las 11 de la noche, transcurriendo toda esta trayectoria de poder llegar a Carabelí desde Naoquipa, que estamos a más de 70 kilómetros de distancia y creo que la mejor satisfacción que vamos a tener es llegar con el santo para poder seguir fortaleciendo y seguir revalorando esta costumbre ancestral y esta tradición que tenemos aquí en Carabelí. San Pedro llega más temprano porque hace dos días de recorrido, ¿sí? A las 6 de la mañana sale de Joyas Macetas, cruzamos La Pampa y estamos a las 10, mientras que San Andrés se viene desde Caguacho y tiene que madrugar las 4 de la mañana, se van a hacer más lejos. Bueno, la gente quiere bajar la cuesta rápido porque se demora dos horas o más, esta cuesta es más larga que la de Chuñuño y, bueno, con las ganas de hacer la competencia y ver quién llega primero. Ese es el alboroto, el apuro, para ver quién llega primero a la parte del valle, abajo al piso. Desde esta altura ya se ve Carabelí, dicen que esta es la última bajada, una bajada bastante complicada, nos va a demorar por lo menos dos horas, yo me imagino que a mí muchísimo más, pero ya San Pedro desciende, él tiene que bajar y recibir, pues, la alegría, la emoción de sus devotos de gentilar. Así que ahí recién termina esta peregrinación de dos días. Gracias.